hola cómo le va bien espero que esté yendo bien y hoy venía a hablar un poquito de baterías bien y de carga de transformadores y de dicho de forma correcta fuentes de poder bien fuentes de vamos a ver fuentes de carga bien bien esto es lo que normalmente se conoce como un transformador que en realidad es una fuente bien pero digamos el transformador como que todo el mundo el nombre que todo el mundo lo conoce un cargador de baterías bien esto es funciona a 21.4 volt y 700 mil amperes este es otro modelo de cargador de batería también fijamos que marca total en este caso y dice 18 volt 300 mil amperes bien y este otro que tenemos acá detalles que me dice el nombre pero no me dice cuánto cuánto funciona cuánto voltaje tiene son 12 volt pero no me lo dice acá la descripción no están no están no me dice cuánto voltaje trabaja vamos este es un ejemplo de una batería de un de una de una ambuladora perdón de un taladro de mano bien que si nos fijamos acá y se dice dice gradiator td y ahí dice que trabaja con 12 volt 2 amper 2 amperes hora bien esa es la potencia que nos da bien y ahí dice que es tp 60 10 12 k bat bien sería este detalle es que yo no tenía en mi cuenta que un compañero o sea mi jefe de acá puso quiso poner a cargar este cargador está esta batería con el de 18 volt bien el problema es que sí el que hizo este cargador se hubiera basado en la ley de morphe que dice si algo puede salir mal va a salir mal esto no funcionaría bien la dilema dice si algo puede salir mal va a salir mal si entonces la lógica es que si tú puedes conectar un transformador o en este caso una fuente de mayor voltaje algo pesa menos voltaje lo vas a hacer y puedes quemar la batería bien entonces que si yo ahora conecto esto acá si conecta ahora esto seguramente queme la batería con para la batería porque poniéndole 6 volt más de lo que necesita está este transformador bien este esta batería yo lo llegué lo llegué a tiempo cuando vi que había agarrado este le dije mira esto no te sirve le di el otro bien porque podía haber quemado básicamente podía haber quemado la batería básicamente bien antes nada tenemos que entender una cosa y es que si yo le diera 12 volt o sea si esa batería de 12 volt y yo le diera 12 volt no cargaría no habría una carga porque no hay no hay una es decir eso lo vemos muy sencillo en un cargador de celular bien los celulares tienen una batería que va a 3.5 y los cargadores sin embargo son 5 volt porque porque es si yo le pusiera yo le pusiera 3.5 a la batería la batería se mantendría estable pero no se cargaría porque no hay un superávit no hay una no hay una mejora bien entonces ya le digo los cargadores de celular son a 5 volt bien y las baterías son a 3.5 bien entonces en este seguramente este cargador no sea de 12 volt este cargador que está acá no sea de 12 volt no sea realmente 12 volt lo que nos da no son 12 volt pero está pensado para cargar una batería 12 volt y eso sería la diferencia otro caso donde podemos notar también lo mismo es en los cargadores para las los cargadores para las baterías de autos bien los cargadores de batería de autos es básicamente es un transformador de 220 a 12 volt después ya un pequeño circuito que convierte eso en corriente al continua de continuo de alternativa conveniente continua bien pero ya le digo es 12 volt el transformador o en el circuito se convierte sería 12 más por la raíz cuadrada de 2 bien eso nos daría que son más o menos unos 14 unos 13 con 5 volt vamos a ver así puedo hacer acá el cálculo el cálculo pasa que no tengo una calculadora científica en el suelo en el suelo no tengo una calculadora científica bien y raíz cuadrada de 2 raíz cuadrada de 2 no está en la raíz cuadrada 1.41 y ahora lo multiplicamos por 12 nos daría más o menos unos 16 volt bien es decir un cargador de tengan cuidado de eso que un carga en un cargador de baterías no tenemos 12 tenemos 16 tenemos y si casi 17 16.97 periódico bien 6.97 celos son de una que daría más o menos 17 volt bien entonces nunca por más que sepan que es una batería 12 volt no piensen que el cargador de una batería de 12 volt son 12 volt son 16 volt bien porque hay un obviamente no son 16 volt porque el propio circuito el circuito que se que convierte alterna continua pierde un poco bien habría que probar depende de cómo está dicho circuito habría que ver qué tanto que tanta caída de voltaje hay bien pero van a ser en torno de eso más o menos en torno a los 15 y 6 volt más o menos bien entonces esto seríamos algo mismo este cargador no me dice que funciona 12 volt porque de hecho seguramente no son 12 volt pero me dice que es un cargador que está pensado para crear una batería 12 volt bien la tarea sería eso es si yo me basara me tenía basado en por eso lo que digo el problema es fíjense con qué van a cargar sus cosas bien hablamos de baterías así como yo está hablando de esta batería podemos hablar de batería de un celular la batería de un de a cualquier equipo nosotros le damos portátil bien como 5 volt 9 volt 12 volt el detalle es que este conector este conector que tenemos aquí es un conector bastante universal este conector podemos encontrarlo en cargadores del tipo de 9 volt 12 volt y hasta 16 volt en este caso es el caso bien el problema sería que si yo le conecto algo de 9 volt 16 volt estoy dando prácticamente el doble de la potencia que requiere bien entonces puedo quemarlo puedo llegar a cargarme la batería básicamente bien entonces tengan en cuenta eso va a ser primero que nada de ser posible utilizar el cargador original bien lo cargador original más que nada por el hecho es por la vida útil de la batería bien entonces si esto si un cargador yo sea si el celular te viene con un cargador de no sé 5 volt y un amper bien y vos le quieres poner un cargador de 5 volt y 4 amperes lo que vas a hacer claro obviamente vas a la gran una carga rápida bien cierto detalle que tiene es que a la larga esa carga rápida desgasta la vida útil de la batería bien en este caso en un celular quitas tú no notas tú no notas porque la pérdida de vida útil se van a andar al año al año y medio de que te compraste el celular y seguramente tú al año o al año y medio ya vendiste el celular bien vendiste el celular te compraste otro nuevo porque es así pero personas como yo que yo suelo tener bastante tiempo los celulares los cuido bastante obviamente después de un tiempo de usar la carga rápida te vas a dar cuenta bien vas a notar que si tienes un celular por un año o más de un año capaz que un año y medio dos la vía útil de la batería o sea cada vez tenés que agarrar la masa el celular y cada vez tenés te dura menos la batería bien eso es porque porque lo está grabando con de una forma rápida está quitando mi auto y si tú lo cargas con él con la batería con el cargador que te trae el propio celular que es de bajo impedancia o sea una potencia baja bien funciona 5 volt con un amper o menos seguramente la vida útil va a ser bastante larga bien si tú estás un cargador rápido seguramente a la larga le vas a quitar matando te vas a terminar matando la batería bien en este caso ya le digo el celular no sería tan importante el detalle no sería tan importante el detalle es esto esto es de un taladro de mano bien esto la vía útil la vía útil esta batería más o menos es de unos 45 minutos una hora depende del uso de un sencillo solamente son 45 minutos más o menos por eso es que por lo general cuando tenés una o dos bien es decir tenés dos del mismo bien compras una de repuesto o tenés una de repuesto algún lado no imagínense que si esto dura 45 minutos de uso una persona que está utilizando 8 horas trabajando con este taladro de mano bien lo tiene cambiar más o menos cargarlo cuatro veces en el día bien y si es una carga rápida lo que pasa es que si usándolo cuatro veces por día cargando cuatro veces por día es una carga rápida encima para que para usarla enseguida seguramente en seis meses o un año con suerte la batería está agotada bien entonces es como eso yo le digo detalles fíjense primero no se fijen si entra con lector por ya le digo este 16 volt y sin embargo entra tengan en cuenta eso el detalle es que esto esto esta cosa tendríamos que basarse en lady murphy cosas que no hacen bien lady murphy es estos 18 volt y estos 12 volt no tendrían que entrar acá pero sin embargo si entra entonces hay que mirar las especificaciones del del costo aquí ven aquí dice total y aquí nos dice el voltaje el voltaje y la impedancia me lo dice ahí no este no sirve bien este no sirve este me dice 24 21 con 4 700 mil amperes este por suerte el conector es diferente si nos fijamos es diferente pero quiero incluso que siendo diferente igualmente entraría dicho dentro es diferente pero sin embargo entra entonces si alguno algún algún día se le ocurre conectar este este cargador que son 21 volt o sea 21.4 mil amperes a esta batería que son 12 volt lo más seguro es que lo vaya a hacer lo vas a la vaya a reventar básicamente está pasando mucho más voltaje del que necesita bien entonces salido por más que dicho si es diferente y con esto es diferente pero igualmente entra realmente funciona por más diferente entonces ojo 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 con lo que utilizan cuando vayan a cargar una batería cojo con el conector que utilicen ahora sí hasta luego